Esta que tienes aquí es la completamente nueva Fiat Fastback 2024. Este es el primer contacto que tengo con el vehículo para contarte lo que nos ofrece en este momento y conozcas si podría ajustarse a una tu próxima decisión a compra. Pero antes, ¿a qué segmento pertenece? ¿Contra qué vehículos podemos compararla? Este es un SUV de la categoría V o subcompacto que compite contra los exponentes más costosos, Kia Celtos, Hyundai Creta, Volkswagen E-Bus, Tayun, entre muchos otros vehículos más. Precios oscila con dos configuraciones de 515 a 550 mil pesos mexicanos. Es de los más costosos, pero desglosando la seguridad, la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad, ¿será un vehículo equilibrado y recomendable a compra? Conozcamos esto entre sus puntos buenos y también sus áreas de oportunidad para que justamente conozcas si es que esta máquina se podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlo. Equipamiento y diseño, comenzando con la parte frontal, es un vehículo que propone mucho. En la parte superior, líneas muy sutiles en el cofre que apuntan hacia la parrilla. Esta parrilla que le da mucha presencia, detalles en color negro brillante, el logo oscurecido de la marca y la pequeña banderita, los colores de la bandera de Italia del lado derecho. Faros que tienen tecnología de iluminación full LED, pero con reflectores, luces bajas y luces altas. Estos podrían ser mejor con tecnología de proyección, pero cumplen bastante bien. En la parte superior, el diseño de la luz diurna y las direccionales. En los extremos de la fascia, entradas de aire que son completamente funcionales. Y hasta abajo una parrilla secundaria que también le dota presencia al vehículo, sensores auditivos de estacionamiento delanteros, faros que tienen encendido automático, luces altas también con encendido automático, además de asistentes avanzados al manejo, que ahorita te voy a mencionar. Por el costado, lo que más salta a la vista es la forma de la carrocería, ya que este es un SUV Coupé con la característica caída hacia el medallón. Esta que es la configuración tope nos puede ofrecer un techo en color negro, además de que también nos da esta robustez visual con los protectores en plástico negro en la parte de hasta abajo. Detalles en equipamiento, espejos laterales que están cubiertos en plástico negro brillante, son abatibles eléctricamente y nos dan luz direccional con tecnología LED. Apertura por presencia, tocando ese botón para abrir y también para cerrar. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 18 pulgadas, que calzan llantas de la marca Continental con medidas 215 milímetros de ancho por 45% de alto. Frenos de disco en el eje delantero, los traseros son tambores, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión. Cerrando el exterior con la parte trasera del vehículo, personalmente es lo que más me gustó. Desde el alerón que se forma en la carrocería en la parte baja del medallón y sobre todo el diseño de estas calaveras, delgado, estilizado, que son full LED, luz de noche, stops, reversas y direccionales. Y hasta abajo un protector en plástico negro, detalles en cromo opaco que simulan entre comillas salidas de aire y más o menos la forma de un difusor. Asistentes de estacionamiento, cumple muy bien, sensores adelante, atrás y una cámara de reversa con guías dinámicas que tiene buena calidad. Espacio de almacenamiento, este es el vehículo que nos presume la cajuela más grande de la categoría B, ya que estos son 600 litros de capacidad, que de hecho se ponen por encima de algunos exponentes de la categoría C. que nos da un cubre equipaje semirrígido que se siente de buena calidad, iluminación con tecnología LED, algunos ganchos para poder sujetar cosas. Podemos abatir 60-40 la segunda fila de asientos y debajo de una base que es semirrígida, que se siente de buena calidad, llanta de refacción de uso temporal y algo de herramienta. Interior, es un diseño que ya conocíamos en Pulse y que sigue proponiendo en lo visual del equipamiento, el cuadro de instrumentos digital, el infoentretenimiento, también podría mencionar el volante, además de los contrastes en colores y texturas. La calidad, son casi puros plásticos rígidos en el habitáculo, pero que se sienten de buena calidad. Detalles contrastantes en plástico negro brillante, otros con una textura diferente en la parte media y descansabrazos que están acoginados con piel sintética. El volante, por supuesto que está tapizado en piel, tiene detalles que son perforados, ajustes mecánicos en altura y profundidad y algunos insertos en plástico negro brillante. Los botones, estos lucen muy grupo estelantis, del lado izquierdo son los ajustes de la información del cuadro de instrumentos, contestar llamadas y mandos por voz, detrás tenemos el cambiar de canción, del lado derecho el control de velocidad crucero, el modo de manejo sport, el volumen y paletas de cambio detrás de este mismo. Enfrente nos da el cuadro de instrumentos, que en esencia es completamente digital, prioriza una pantalla de 7 pulgadas en el centro, que tiene buena calidad y un montón de información. Podemos cambiar entre el velocímetro, el tacómetro, datos de la computadora de viaje, podemos cambiar parámetros de las luces y algunas otras cosas del vehículo, es de los más completos de la categoría. Además de que en los extremos tenemos medidores digitales para la temperatura y el combustible. En el centro, el infoentretenimiento está a cargo de esta pantalla de 10.1 pulgadas con el sistema Uconnect, que podría decirte que el sistema Uconnect y el que encontramos en los vehículos de Volkswagen son los mejores del segmento E. Este se siente intuitivo, tiene muy buena calidad, es rápido y tiene conectividad inalámbrica con Android Apple CarPlay, además de un sistema de audio que cumple bastante bien. Debajo tenemos una serie de botones para el control de tracción, sensores auditivos de estacionamiento, asistente de mantenimiento de carril, el aire acondicionado que es automático de una zona, con una perilla con una solución muy inteligente. Podemos presionar el botón y se activa la temperatura y lo presionamos de nuevo y ahora cambia a la intensidad. Debajo, puertos de carga no falle nada, un cargador por inducción antiderratante, puertos de carga rápida tipo A y tipo C, palanca de velocidades, frenos de estacionamiento eléctrico, dos portavasos de buen tamaño con ajuste, descansabrazo central que tiene ajuste en longitud, ergonómico y debajo un muy buen espacio de almacenamiento. Los asientos estos están tapizados en piel sintética, un diseño contrastante en la parte central, tienen cojines firmes pero que no dejan de ser confortables y un poco de ajuste lateral, los ajustes son mecánicos. En la parte de enfrente, la guantara principal que es enorme para el tamaño del vehículo, además de que está iluminada. En la parte superior, espejo central que es electrocrómico, luces de lectura con tecnología LED, ambas visceras tienen espejos, que estas se sienten algo sencillas en calidad y cerramos con un cielo en color oscuro, sin un quemacocos. Y cerrando con la segunda fila de asientos, comenzando con el acceso, algo importante a remarcar es que la puerta abre casi 90 grados. Y la primera sensación que me llevo en esta segunda banca es que curiosamente los cojines se sienten más firmes en la primera fila de asientos, pero no dejan de ser cómodos. En el espacio yo mido un metro con 70 centímetros, no es el vehículo más grande de la categoría, de hecho encuentro un poco menos de dos puños para mis piernas, pero las puedo estirar un poco. Y en la cabeza, por la caída hacia el medallón, aquí ni siquiera tengo un puño de distancia. La calidad no baja con respecto a la primera fila, mantenemos los plásticos rígidos con diferentes texturas y colores en la pared de la puerta y los descansabrazos tapizados en piel sintética un poco acoginados. La banca también mantiene el mismo diseño con estas formas contrastantes en los extremos y costuras en color blanco. En el equipamiento tengo que decir que cumple muy bien a pesar de que no se sienta el enfoque hacia esta segunda fila. Luces de lectura con tecnología LED, asideras, ganchos para sujetar cosas, salidas de aire acondicionado, más puertos de carga rápida, uno tipo A y otro tipo C, un revisero detrás del asiento del copiloto y en la seguridad no fallan tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix. Aunque poner aquí una sillita de bebés viendo hacia atrás sería complicado por el tamaño de esta segunda fila. Además de que no tenemos bolsas de aire para esta segunda fila de asientos, algo que es criticable. Ahora sí, desglosemos estos cinco puntos para saber qué nos está ofreciendo esta Fastback en este momento en nuestro mercado. Comenzando con la seguridad, nos da una buena estructura que es la misma de Pulse, asistentes electrónicos completos desde los básicos, frenos antibloqueo, control de estabilidad, tracción, entre otros más. Me llama la atención que de serie contamos con alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril, pero solamente nos da cuatro bolsas de aire. Estas son frontales y laterales en la primera fila de asientos que cubren hasta la cabeza, por lo que podemos decir que la primera fila está bien cubierta si lo vemos como un vehículo de uso personal o para una pareja, pero no contamos con bolsas de aire en la segunda fila de asientos y el punto de que tenemos frenos traseros que son de tambor realmente no comprometen en una sensación de frenado, de potencia de frenado en autopista, pero es algo que hay que mencionar y la falta de bolsas de aire en la segunda fila. Motorización y manejo. Contamos con un cuatro cilindros de 1.3 litros turbo cargado que ya habíamos conocido con Jeep Renegade que está configurado en este vehículo con 173 caballos de potencia y 198 libras-pie torque. Esta potencia se dirige solamente al eje delantero a través de una caja automática de seis velocidades. Si pensamos en las configuraciones mecánicas que nos dan los vehículos de la categoría B con ese rango de precios o hasta exponentes del segmento superior, en verdad que llama la atención la potencia, pero sobre todo el torque. Es el vehículo que nos da más torque con este rango de precios. ¿Y esto cómo se traduce en el manejo? Tengo que decir que me impresionó la sensación de agilidad que nos da esta Fiat. Sobre todo cuando ponemos el modo de manejo Sport. Es un vehículo que se siente muy liviano, rápido, con mucha agilidad para hacer rebases o lo que sea que vayamos a exigirle. Lo estuvimos manejando durante más o menos cinco horas de Puerto Vallarta hacia una carretera sinosa y hasta un poco de terracería en el que pudimos comprobar la agilidad que nos da en carretera, hacer rebases a vehículos de carga, recuperaciones, la potencia de frenado y el cómo está configurada la suspensión y la dirección que tienen una aspiración un poco deportivona ya que son firmes. Tanto la dirección que transmite una muy buena precisión y este feedback de lo que va pasando en el camino y la suspensión se comporta muy bien en curvas pero se siente algo firme en la ciudad. Esto, si alguien busca la suspensión más confortable que absorbe imperfecciones, baches, topes y todo esto, no va a ser el vehículo más confortable pero esto en favor de darnos una mejor precisión y un feeling con una aspiración deportiva cuando salgamos a carretera o autopista. En los consumos de combustible no pudimos medirlo con precisión pero podría apostar tomando como referencia la Ciudad de México de unos 11 a quizás unos 12 kilómetros por litro por lo que no solamente va a ser el vehículo más o de los más ágiles en este rango de precios sino que también nos va a dar buenos consumos de combustible. En el equipamiento es un vehículo que está muy bien equilibrado, no es perfecto, siempre hay cosas que mencionar, en la parte superior podría decir que la iluminación cumple bastante bien, son faros OLED pero tienen tecnología de reflexión, el alcance para manejo de noche en autopista puede ser mejor con tecnología de proyección que si encontramos con rivales, en los asistentes de estacionamiento no veo ningún pero, sensores adelante, atrás, cámaras, cámara de visión trasera con guías dinámicas, el cuadro de instrumentos completamente digital, el infoentretenimiento, el aire acondicionado con salidas en la segunda fila, los puertos de carga, es un vehículo realmente muy completo y a pesar de que el enfoque va para esta primera fila, no se deja desatendido el equipamiento para la segunda fila, en el espacio no es el vehículo más grande en el habitáculo, lo pudimos notar en el espacio para piernas y cabeza en la segunda fila, no va a ser tan sencillo meter aquí una sillita de bebés como en otros exponentes, pero la cajuela está grandísima, son 600 litros que superan la capacidad de carga de vehículos de la categoría superior y en la calidad está muy bien para la categoría B, son plásticos rígidos en prácticamente todo el habitáculo salvo los asientos y los descansabrazos de primera y segunda fila que eso está bueno que no lo cambien, pero se sienten de buena calidad, nos dan una propuesta en diseño, en texturas, en colores que transmiten refinamiento visual y al menos esta unidad no le cruje absolutamente nada, por lo que considerando estos 5 puntos, los precios, lo que encontramos con sus rivales con un rango similar de precios o alternativas con un rango similar, resulta un vehículo racionalmente equilibrado y recomendable a compra, a pesar de ser uno de los más costosos tiene diferentes argumentos para justificarlo y aunque no es perfecto y hay que remarcar el punto de la seguridad en el que no hay bolsas de aire en la segunda fila y que decidieron mantener frenos traseros de tambor, hay otros puntos en los que destaca, cubre bien la primera fila de asientos, cumplen los asistentes electrónicos, la estructura y también asistentes avanzados al manejo que no ofrecen todavía todos sus rivales, la mecánica es uno de los puntos más sobresalientes con esta Fastback si pensamos en potencia, en torque y el dinamismo junto con los consumos de combustible en la categoría B o hasta en la categoría C da mucho para hablar esta Fastback y este ligero ADN deportivo que nos da el buen nivel de equipamiento funcional y que principalmente va orientado hacia un vehículo de uso personal o para una pareja, no lo vería como un vehículo de uso familiar desde el espacio que nos da en la segunda fila de asientos a pesar del cajuelón y también la falta de bolsas de aire para ocupantes traseros conociendo estas deficiencias y hacia qué público podría ir orientado junto con las virtudes o las cosas en las que sobresale creo que es una propuesta bastante interesante que encontramos en este momento pero déjame en los comentarios cuál es tu opinión te comprarías esta Fiat Fastback en este momento si no y por qué y que vayas a hacer una prueba de manejo para que puedas corroborar lo que te menciono en este video puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S la retransmisión de ese contenido los martes y los jueves a las 3 de la tarde en MBC TV y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue un gusto presentarte esta Fiat Fastback 2024 para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo bye amigos ¡Gracias!